¡Gardel! Hizo conocer al mundo Mi Buenos Aires querido ¿Alguna vez escuchaste cantar, maestro? ¡Gardel era más uruguayo que el asado y el dulce de leche! Escuchame, ya que se metan con Gardel Con el asado y el dulce de leche Hemos ido de guerra Los argentinos Al Pancho Largo Le llaman Super Pancho Que son superhéroes Ustedes inventando palabras son una maravilla También inventamos el calentador de agua eléctrica Y nosotros la huella digital, la bilome El alfacor, el dulce de leche ¿Qué más querés, papá? Nosotros tenemos el candome de al negro Rada Ah, y nosotros al negro Almedo Al negro Fontana Rosa Al negro del chocolate Águila Y a Mar del Plata Y nosotros Punta del Este Punta del Este es argentino ¿Qué? 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 ¿Qué es ese? ¿Qué decís? ¿Sabés de qué es Punta del Este? ¿De qué? De este, de este, de este ¿Qué? Ustedes saben lo que van a hacer ustedes ¿Qué? Van a decir que el tango es uruguayo Ahí está Ahí está ¿Sabés por qué los uruguayos nos gusta tanto, pero tanto el tango? ¿Por qué? Porque en sus letras Siempre hay un argentino Por supuesto, papá ¡Que la pases como el culo! Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir ¡Honrar la vida! ¡Honrar la vida! Porque no es lo mismo que vivir ¡Honrar la vida! ¡Honrar la vida! ¡Honrar la vida! ¡Honrar la vida! Siete de espada El ancho falso El ancho de vasto ¡Honrar la vida! de espada. A ver, házeme la seña de estoy ciego, no tengo nada. Esa es la seña del ancho de espada, ¿entendés? Andá, loculita, me visiones, vos. Usted es un derrochón, usted derrocha. Pará, 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 ¿qué dijiste? Que derrocha. Yo derrocho, yo derrocho, yo, yo, justo yo derrocho, ¿cómo voy a derrochar yo? Yo derrocho, pará, lo escuché bien. Yo derrocho, yo derrocho, ¿cómo voy a derrochar? Mirá si voy a derrochar yo. A ver, si hicierámoslo, mirámoslo cara a cara. Mirá si voy a derrochar, me caerá yo derrochar, pará, 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 ¿por qué resulta que yo, yo derrocho, yo derrocho? Claro, como derrocho, mirá, mirá, eh, derrocho, yo voy a derrochar. Mirá si voy a... Yo derrocho, yo. Mirá si voy a derrochar yo. Mirá si te voy a derrochar. A ver si lo ponemos claro con la cosa. Mirá si yo voy a hacer el que derrocho acá. ¿Eh, qué me está diciendo? A ver si... Yo derro... ¿Sí? No, no, ya sé cuál es el problema. El problema, ¿sabes cuál es? Es haber cambiado de lugar. Ese es el problema. ¿Qué, qué, 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 pará, 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 pará. ¿Qué vas a decir? ¿Que estás perdiendo por un problema geográfico? No, 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 no. No, 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 no. Déjate, déjame, no. Ok, entonces, ¿querés que cambiemos de lugar? Por supuesto, entonces no tenemos. Vamos, vamos a rotar. Vamos a rotar. Vamos a rotar. Vamos a rotar. Acá. A mí me van a ver. ¿Qué? A ver, no me levanté. Sí. Ahora van a ver. ¿Sí? Sí. Ahora van a ver cómo la suerte cambia. Escreer o reventar. No somos nada. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Alguno quiere venir a jugar con nosotros? Que no falta uno para el problema. Que venga lo bombero. Que me estás mirando. Que venga lo bombero. Que venga lo bombero. Que es un incendio. Que venga lo bombero. Que me estoy quemando. Que venga lo bombero. Que me voy muriendo. Que venga lo bombero. Esto es un incendio. Que me estoy muriendo. Que me estoy quemando. Que me estoy quemando. Fuego, fuego. ¡Cuidado, fuego! ¡Fuego! Que venga lo bombero. ¡Fuego! A pesar de todo, estoy aquí puesta. Los pájaros sueltos, el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa. Y el duende y el ángel delfino y la brisa A pesar de todo el pan y la casa Los niños que crecen jugando en la plaza A pesar de todo la vida que hermosa Siempre y sobre todo de todas las cosas A pesar de todo